Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Interleaks Hoy os traemos un vídeo especial en el que vamos a hablar de un tema que ha sucedido recientemente ¿De qué vamos a hablar hoy, Ibi? Coméntanos Hoy estaremos hablando del E3, de lo que ha sido este evento, de por qué ha sido así Y de seguramente los eventos y cómo se ha llevado este año a cabo Sin más, recordad dejar un like, suscribiros si no estáis, activar el comentario hasta el video de toda la industria de los videojuegos Recordad seguirnos en nuestras redes sociales y sin más, vamos a comenzar Bueno pues hemos tenido un evento recientemente que es el E3, del 12 al 15 de junio Donde han ido diferentes compañías, la verdad es que ha sido bastante raro Algunas como Konami se salieron del evento Otras tendrán sus eventos más adelante, el mes que viene, como Electronic Arts Y se juntó con la Summer Game Fest, todo esto también, aparte de ser el E3 Se ha juntado con algunos eventos de la Summer Game Fest Coméntanos Ibi, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, a ver, este E3, chavales, ha sido difícil, ha sido difícil de digerir para todos Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ha sido un evento al cual le ha faltado mucho para parecerse a eventos anteriores Si no llega a ser para Xbox y Nintendo Este evento habría pasado sin pena ni gloria Y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Además, se ha empezado como a diluir la información, ¿no? Como se hizo la Summer Game Fest del año pasado Cuando básicamente cogieron y empezaron a hacer 300 eventos al cabo de 3 meses Ahora tenemos una Play en julio Tenemos ese supuesto Stick of Play que se está rumoreando Que tendría lugar a finales, principios de julio Entonces, ha faltado calidad en este evento Ha habido eventos que han sido de relleno total El de Bandai y Nanko, que lo podéis ver Que simplemente hablaron de un juego que a nadie le importa El evento de Square Enix De Square Enix, que tuvo 4 juegos Y ya está Lo de Gearbox, que no era ni siquiera un evento Pero por alguna razón la gente decía que era un evento dedicado a... No sé ¿Sabes? O sea, fue terrible Fue terrible, fue pedante Fue un... El primer de 3 donde yo estoy al final Al mitad del evento y digo Por favor, que acabe esto ya Que no aguanto más El problema aquí es que no ha sido un evento como los 3 anteriores Se nota A ver, la pandemia evidentemente ha causado estragos Pero... A ver, para hacer esto sinceramente yo lo hubiese hecho de otra forma Yo creo que algunas compañías ni siquiera se deberían de haber presentado O no haber presentado cosas antes del E3 Porque muchas de ellas estuvieron haciendo eventos como Square Enix En el que presentaron lo de Dragon Quest No deberían de haberlo hecho Deberían de haberlo dejado para contenido del E3 Pero bueno, ellos sabrán cómo lo han hecho y el por qué Pero el evento así en general del E3 ha sido una cagada Una cagada total para mí Y deberían de haberlo hecho de otra forma O no haberlo hecho Ciertas compañías A ver, compañías como Nintendo Pues iban a hacer su evento Igualmente, aunque no hubiese E3 Yo creo Estamos de acuerdo en eso Y Xbox también Pero las demás Ha sido... Yo creo que lo que se han dado cuenta las empresas Que pueden marcarse una lamprea Que se llama aquí, ¿no? ¿Qué es una lamprea? Una lamprea es un bicho que se te pega Vale Y... ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, hemos visto como Alrededor del E3 ha habido muchísimos eventos, ¿no? Sí Entonces, ¿qué haces? En vez de meter tu evento dentro del E3 Coges Y haces tu evento Alrededor del E3 Cogiendo así la popularidad del E3 Y haciendo que la gente Incluya tu evento Dentro del E3 Como le han pasado muchísimos eventos Entonces, ¿qué pasa cuando haces esto? Que no tienes que pagar el caché Para emitir en el E3 Si esto sucede Nos hemos dado cuenta de algo Y es que Esto de ir por su puta cuenta A hacer eventos Que es algo que Nintendo Se dio cuenta hace mucho tiempo Les viene de puta madre Se ahorran mucha pasta Y además El público fiel Los va a ir a ver El público Los potenciales compradores Sí Entonces Yo creo que Son conscientes de esto Y han dicho O aprovechamos Hemos tenido eso La cosa importante La vamos a poner alrededor Y va más que nada Para testear Más que para ¿Sabes? Y si vemos que no funciona Oye Hemos ido al E3 Hemos ido al E3 Hemos anunciado algunas cosas Muchos anuncios repetidos También Que ya se habían hecho antes Entonces Yo creo ¿Vale? Y ojalá Lo juro Ojalá me equivoque Porque os acordáis Que yo el año pasado Era de lo que decía Que el E3 no iba a morir No sé cuánto Si esto sigue así Si esta decisión Empieza a escalar más Debido a Lo que ha sido La pandemia Para el E3 Podríamos ver al E3 En peligro Así os lo digo Ojalá no ocurra Y que el año que viene Tengamos un evento bueno Por favor Por favor Porque como lo del año que viene Sea como lo de este año Me cago en la hostia Chavales Ha sido una Summer Game Fest Al año pasado Pero condensada En 3 días Del 12 al 15 Aparte de que La Summer Game Fest También ha estado presente Y dando por culo Alrededor del E3 Pero la Summer Game Fest Ha aprendido Sí ha aprendido La verdad es que ha sido Bastante mejor evento Que el año pasado Eso no hay que Desmerecerlo La Summer Game Fest Ha sido mucho mejor Que el año pasado Este año Si que ha habido cosas interesantes Han tenido más ritmo No se han parado tanto Con los desarrolladores Le han hecho un par de preguntas Se han pasado al siguiente juego Ha habido ritmo Cosa que tenía el E3 Bueno Algunas compañías Siguen a lo suyo Como Bueno Algunos eventos organizadores Como PC MinShow Que siguen a lo suyo Siguen entrevistando A los desarrolladores Y estando 3 horas Con ellos Con cada uno Que eso deberían De dejarlo aparte Yo creo que deberían De centrarse en Anunciar cosas Mostrar trailers Y luego ya Al final Tenemos acabado el evento Ahora quien quiera quedarse Pues estaremos entrevistando A los desarrolladores Ya está Porque venga Los que jugamos en PC Nos merecemos ese evento La PC Gaming Show O sea Somos buena gente Por favor Que alguien cancele Cancele esos eventos Pero sí O sea Ha habido bastantes eventos Como la carrilla Colectic Que la estuvimos viendo Antes del E3 Que para mí En cierta medida Mejoraron muchos eventos Sobre todo No los tan importantes Han mejorado Bastante Excepto La Summer Game Fest Que ha pillado Mucha popularidad Pero se han vuelto Bastante importantes Y creo que es algo Que por un lado Está bien Pero por otro Volvemos a lo mismo De verdad De falta el E3 Cuando las empresas Parece ser Que están intentando Tomar otro camino Veremos Veremos A las empresas Está claro Que Le Le Este 3 Ha sido muy raro Este 3 Ha sido Muy raro Si os fijáis La mayoría de empresas Han hecho 3 4 anuncios Otras ni siquiera Esas se han centrado Solamente en un juego Cosa que no había pasado Durante otros años Parece ser que Vamos Según lo que veo yo A simple vista Algunas de ellas Están Boicoteando el E3 Porque venga Vale Haciendo que el evento Sea una mierda En cuanto a conferencia Y que bueno Tenemos la pandemia Veremos si el año que viene Por favor Ojalá Ya no esté Tanto Este tema Y ya Veamos las cosas Que le han afectado Durante la pandemia Los desarrollos Y podamos ver más cosas Y que veamos un evento bueno Que la verdad es que No ha tenido No ha tenido la percusión Que ha tenido otros años El E3 A mi me gustaría Que volviera a play Me gustaría bastante Aunque no lo creo No lo creo Y creo que va a estar En este top play Dentro de unas semanas Me gustaría que volviera a play Porque es cierto Que la he hecho en falta O sea La he hecho en falta Acabar este play Que esté Xbox Y que esté Nintendo La verdad Se nota Lo he hecho bastante en falta Y me gustaría muchísimo Volver a ver Y que Electronic Arts incluso Se ha hecho falta Electronic Arts No, no, no No, no No, no Para verlos Me refiero Que se acumulen Todos en el mismo sitio Bueno Electronic Arts era antes Del E3 Era un día antes No cuando empezaba El E3 Pero bueno En fin Veremos que sucede El año que viene Ojalá sea un buen evento Veremos si lo de este año Ha sido un error Por parte de las compañías Porque hay algunas Que no se deberían De haber ni presentado Por ejemplo Como Nami Konami se presentó Y dijeron Eh Que tú parado Nos salimos Que no tenemos nada Que mostrar Realmente Es que Es que Ole tus huevos Konami Hace meses Hace años La más lista Hace años Que no digo nada Bien de ti Ole tus huevos Has hecho lo correcto Ahí está Porque venga Inaguantable El E3 Hasta Chavales Como siempre Eso Dejadnos vuestras opiniones Sobre el E3 Aquí abajo Os leemos Queremos Que nos comentéis Que os ha parecido Así como evento en general No centrándonos en una compañía En específico Porque si que ha habido Algunas que han mostrado Cosas interesantes Pero así en general El E3 Ha sido un ambiente raro Afectado por la pandemia Obviamente Pero algunas Parece que están boicoteándolo Haciendo mierdas de eventos Pero bueno Poquito más Chavales Dejadnos vuestras opiniones En los comentarios Recuerda dejar un like Caso Suscribos Si no estáis Aquí para la mitad Para esta realidad De toda la industria De los videojuegos Recuerda que nos podéis seguir En nuestro Twitter En nuestro Instagram En nuestro canal de Twitch Hacemos directos diarios Y nos podéis apoyar Reproduciendo nuestros vídeos En Adblock Suscribiendos como miembros Al canal de YouTube Por un dólar Y con Amazon Prime Y Twitch Prime Os podéis suscribir De manera gratuita En nuestro canal de Twitch Un poquito más Un abrazo muy fuerte Y nos vemos a la próxima Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Suscríbete ya ¿Quieres que es el Nintendo League?